240. 240. ¿Esos son segundos? Sí. Hay que pasarlo a minutos y a grado. Lo divide entre 60. No, hay que pasarlo a segundos. No, a segundos. Ya está. Es decir, cuántos grado, minutos y segundos son. Lo divide entre 60. ¿Eso acabo yo? Aquí a 6. ¿Pero le puedo quitar 0? Sí. Me sobran todo. Bajo el 4 no cabe. Bajo un 0. Bajo, me queda 4. El resto es 0. ¿Vale? Por tanto, me quedan segundos. Y luego, cojo este número en la misma división y vuelvo a dividir entre 60. La B1, sobran 0, 4, 0 y sobran 4. ¿Vale? Pues, hecha la división en este orden. Lo que te queda son... Según los grados. Estos son grados. Estos son minutos y estos son segundos. ¿Vale? De una forma organizada de hacerlo. No tienes que hacer una división en esta, que ya te divisamos en otro orden. Las dos seguidas una de la otra. ¿Vale? Y ahora, a ver la camina. Como la hacemos en el normal. ¡Vale! 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 ¡Vale!